Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos sean todos a un video más de este canal, bienvenidos a un video que me llevan pidiendo desde hace una semana Ese pero no lo había grabado porque quería empezar primero la serie y después traerles en un video que es este El pack de mods de la nueva serie que empezamos en el canal, Epica Y bueno pues les voy a estar mostrando, no les voy a mostrar absolutamente todo lo que hay en los mods Porque bueno pues es bastante cosa y el video duraría 70 horas Pero si antes quiero decirles algunas cosas, este mod es para la 1.12.2, bueno este pack de mods, perdón Y si tomen en cuenta una cosa, vean, este pack de mods es un pack de mods sin lag, ok O sea que en computadoras gamer gama baja como la mía o gama media también Pues va a funcionar excelentemente sin ningún tipo de problema Ahora bien, si tienen una laptop demasiado baja o demasiado básica Pueden intentar probarlo pero les va a dar muchos problemas a la hora de entrar al juego A algunos se les puede crashear, ok Es de que lo prueben y de que vayan quitando mods hasta que les quede una cantidad de mods suficiente Como para que el PC de ustedes pueda correr de manera tranquila los mods de este pack, ok Este, nada, vamos a empezar a ver los mods, ahora aprovechando que hay una aldea por acá Pues voy a aprovechar mostrándoles uno de los mods que hay en este pack Que es el comes alive, que es el mod en el que nos añade pues personas, verdad, en vez de aldeanos Podemos ver que tenemos también un mod arriba en el que te va diciendo los nombres de los bloques Que nos vamos encontrando, los nombres de los bloques que vamos viendo, verdad Por ejemplo, tronco de roble, hierba Nos va diciendo absolutamente todo Lo bueno es que es compatible con todos los mods que hay, no Tenemos por ejemplo aquí, light blue lobelia, bueno, un montón de bloques que son compatibles con este mod Y que nos dice el nombre de cada bloque Eso está bastante bien Y pues tenemos aquí, como les digo, el comes alive Ahora sí que es el mod típico, ¿no? Que todos conocemos en el que podemos tener pues novias y esposas y esposos Y, ¿no? Por ejemplo, mira, le voy a dar un beso Por ejemplo, Ash besa mejor que tú Pues mira, ¿sabes qué? Basura humana Vete, vete Andate con Ash, andate con Ash Asquerosa Desgraciada Mira, mira, mira Mira, mira ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Quieres que te diga una cosa? ¿Quieres que te diga una cosa? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pum! Por rechazarme Ahora sí Ash te va a besar, ¿verdad? Ahora vos, a ver Dale, interactuar Un beso Mmm, tastes like pumpkin pie Pumpkin pie ¡Ah! ¡Me he equivocado! Pues tú te vas a mirar al carré ¡Fuera! Ahora sí Disculpen por eso Pero es que necesitaba alzatar toda mi ira Ese, como podemos Como podemos ver Este canal tiene menos sentido cada vez, ¿eh? Entre covers y Y directos muriendo por dragones Ya yo no sé ni qué estoy haciendo con mi vida Bueno La cosa es que tenemos Esos mods También tenemos mods de animales Tenemos mods Bueno, como lo pudieron ver Vamos a ver si me topo algún animal Que no sean ovejas Porque Digo que hay mods de animales Y lo único que me estoy topando Son puras ovejas Bueno, aquí tenemos Vengan Aquí tenemos Pájaros de estos bien bonitos ¿Verdad? Ahí están Por ahí de todo Hay leones Hay hipopótamos Hay rinocerontes Hay de todo Hay de todo Hay de todo Vaca Bueno, a ver Este A ver No me estoy encontrando Ningún animal Pero bueno Que hay un montón de animales ¿Ok? Está el Sawa mod Que es un mod de animales Podemos ver también Como tenemos Diferentes Los árboles O sea El mod No recuerdo exactamente Cual es el nombre del mod Pero añade Biomas Añade biomas Y los cambia Ah También tenemos Dynamic trees Que esto es muy bueno Porque nos añade árboles Así más realistas Y que cuando rompemos Lo de abajo Pues se va Se cae, ¿no? Bastante Bastante interesante También este mod De las hojitas Y tenemos el mod De ambient sounds Que es Pues Lo que están escuchando Que se oyen grillos Se oyen aves Se oye de todo ¿Verdad? Se oye de todo Un mod bastante Bastante bonito Ese Ah, tenemos Este también Es de lights and fire Que es el mod Como más importante Y más difícil Ah, ven Aquí hay pandas rojos Ven lo que les digo Que hay Diferentes animales También Ven Hasta que al fin Me encuentro Un animal distinto Eh, ok Vamos a ver El mod más importante Creo que es El lights and fire Que ya lo vieron En el primer stream ¿Verdad? Que es donde están Los dragones Un mod bastante complicado Un mod bastante Difícil En el cual nos vamos A encontrar Madrigueras de dragón Con muchos cofres Como estos ¿No? Donde vamos a encontrar Pues materiales Esmeraldas Nos podemos encontrar Diamantes Un montón de cosas Ven armaduras Este Y pues hay Diferentes dragones ¿Verdad? Están los dragones Normales Como ese Y están las Madre dragón Que son las Que son Bueno Increíblemente Difíciles Tienen 500 de vida Las madres dragón Creo O 400 Tenemos un Un gaur No sé en español Que es Pero yo Eso veo Que es un toro Y aquí tenemos Pues este dragón Que tiene 289 de vida Que es Difícilísimo Es un dragón Pues pequeño Un dragón hijo Bastante Complicadillo Ese de Eliminar Pero bueno Aquí tenemos También Del Sawa Del Mod de animales Tenemos este Que es un Animal Trader Que podemos Compar Generadores De animales Ok Esto no sé muy bien Cómo se usa La verdad Tengo que irlo viendo Conforme vaya Pasando el tiempo Pero Puede ser bastante útil Por si Queremos algún tipo De animal De mascota Y no lo encontramos Pues Podemos Tradear el huevo Con ese Con ese aldeano Y pues aquí podemos ver Como el dragón Está pues siendo Muy amable La verdad Con todo el resto De animales Es una maravilla La verdad Es que me parece Una persona Genial Ese dragón Esto si pasa mucho A veces los animales Se generan Como entre estructuras Ven Y pasa eso Como que se estaba Asfixiando Como ahogando Algo extraño No sé muy bien Por qué pasa Pero bueno Pasa Es un Como les digo Es un pack de mods Bastante bueno Vean Estoy grabando Y estoy yendo A 81 FPS Este A ven Aquí hay elefantes Hacen bien feo Hacen bien feo Cuando uno les pega Yo no entiendo Por qué hacen así Parece que están cantando Heavy metal Este se está muriendo Lo ayudo Lo ayudo Ven es que a veces Se genera No No lo salvé No merezco No merezco Ni vivir Amigos No lo salvé Bueno no pasa nada No pasa nada Aquí podemos ver Otro bioma Podemos ver El bioma Este bioma Es Es como de árboles De roble Como el típico De Bosque de árboles De roble Sin embargo Los árboles Aquí son más altos Son más grandes A ver Lo que les decía Ahorita De que Ahora De que El mod Los mods Pueden ser un poco Pesados En algunos PCs Es porque Bueno por ejemplo El mod del decocraft Y el mod del furniture Están aquí Que añaden muchísimos Ítems Ok El mod del decocraft Es Pues el que nos va a añadir Pues Todos estos ítems Que son para decoración De la casa Que si Si por ejemplo Nosotros queremos poner Una computadora Pues lo vamos a tener Este mod es súper bonito Porque podemos poner Peces gamers Y toda la cosa Podemos ver Por ejemplo Si yo aquí pongo Screen Puedo poner Este 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 Si pongo Table En el furniture Está Estas mesas Ya se las voy a mostrar Estas Son del furniture Y esas mesas Las podemos Hacer así Como si fuera Un escritorio En L Y pues Podemos poner aquí Eh Pantallas No O sea Pantalla No O computadora Pues Bastante bueno Eh Tenemos también Este mod Que es el device mod Que es también De Mr. Cryfish Y este mod Pues lo que añade Son laptops ¿Verdad? Ese ya lo había traído Al canal Independiente Este Individual Ya lo había revisado Si damos Damos shift Clic derecho Abrimos el PC Y se puede utilizar Se pueden descargar cosas Se pueden jugar Juegos Dentro de esta PC Bastante interesante Eh Hay de De diferentes colores ¿Verdad? Ahí está Y nos añade Sillas gamer De un montón De colores ¿Ven? Entonces ahí podemos Hacer un setup Bien Bien Interesante ¿Verdad? De PC gamers Y pues El DecoCraft También Pues nos añade Computadoras ¿Ven? Añade PCs Entonces las podemos Poner por aquí Ahí Así Por ejemplo Y por dentro Se ve la gráfica Y todo Bastante interesante ¿Ven? Entonces podemos Hacer un setup Así Bien bonito ¿Ven? Entonces Este mod Es bastante útil También Igual Para decoración No es lo único Que hay O sea Nos añade Una cantidad De cosas Excelente O sea Enorme ¿Verdad? El DecoCraft Bueno Muchos de ustedes Ya lo conocerán Pero son mods Bastante pesados Entonces yo Si que Por ejemplo Yo cuando tenía Yo tenía la laptop La Dell Aquella Que muchos recordarán La que era Core i3 Y que tenía 4 de RAM Nada más Y esa Ese PC La verdad Mira un cocodrilo No sabía que había Cocodrilos En este Ay pues No tenían ni idea Bueno Este Cuando tenía esa laptop No podía usar Este pack de mods Porque O sea Si podía Pero Que me generara el mundo Era tan difícil Era tan 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 complicado Que Mejor preferí No utilizarlo Entonces Este Vayan probando Ustedes lo que pueden ir es Ir Quitando mods Del pack Hasta que ustedes vean Que el juego Pues les va funcionando bien Y al menos se quedan Con los que más les gusten ¿Ok? Pero Si que Tengan cuidado con eso Eh ¿Qué más me falta Por enseñarles? No sé Digamos Bueno aquí tenemos esto Que es un montón de bloques Que nos sirven de Que nos pueden servir De decoración Bastante bonitos Eh ¿Qué más? O sea me voy a quitar Todo esto Eh Ah bueno El mod De Ice and Fire Tiene unas Ah Uy Esto se me olvidaba Que esto es Esto es maravilloso Tenemos El Moses Mod Mod Que Esto Pues nos añade Unos Unos enemigos Bien jodidos Este Este men Que es un bicho De De hielo Va a quemar Todo a su paso Eh a Congelar todo a su paso Este que es como Un Como un Un jefe Baracoa El jefe sol Es Un boss Bastante complicado Aquí tenemos Esto Que es como Una especie De Indígenas O algo así No sé lo que es Aquí generamos Varios Y si los eliminamos Pues nos da Una Una máscara Nos dan una Máscara Este bicho Que aparece Bajo cuevas Es dificilísimo De eliminar Porque hay que darle Solo se puede De un solo golpe Cuando clava el hacha En el piso Hay que venir rápido Y darle un golpe En esta espada Que tiene en la chingaca Entonces Bastante complicado Tenemos también La planta carnívoro Que a mi me encanta Que si le ponemos Cualquier cosa Del lado Por ejemplo Generar Yo que sé Un Un caballo No un caballo No Un cubo magma Si hacemos así Ah Muy bien Al cubo de magma No lo atacas ¿Verdad? Fantástico No 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 Fantástico Excelente No no Excelente Bueno Voy a poner Mula Como que mula Ven Que desgraciada ¿No? Bueno la quito No 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 se puede quitar No se puede quitar Y este desgraciado Está ahí bueno Estorbando El Moses Nos añade El grotul Este ya lo mostré Ah Esto se pica con un pico de diamante Es un cangrejo de diamante Solo con un pico de diamante Se puede Y pues cuando lo matamos Nos da un diamante Este ya lo enseñé ¿No? Ah si El de hielo Y por último está este Que es bastante difícil Porque este esquiva flechas Entonces Es bastante jodido matarlo Porque solo ataca por arriba Entonces es bastante difícil Darle flechazos Porque se los Las esquiva todas Entonces Bastante difícil Pero es bastante entretenido Por allá tenemos un tigre Eh Pues poco más La verdad Bueno aquí tenemos Lo de la dimensión de Midnight Que para quien Quien no lo Eh Quien no lo sabe Vamos a ver si Si aparece Un portal de estos Tenemos una Una dimensión Bueno ahorita no me está apareciendo Un portal Bueno de momento No me está apareciendo Un portal Pero bueno hay una dimensión Que es un portal negro Que se abre así Solo de noche Y pues si nos metemos ahí Nos manda una Una dimensión Súper extraña Pero bueno Voy a A mostrarles por lo menos esto Este igual En la descripción les dejo Todo el link de descarga De la carpeta Donde están los mods No les enseño todo Porque si no el video Va a durar Dos horas Este Y pues Pues no Que aburrido Así que nada amigos Este Es para la 1.12.2 No sé en que computadora Sirve Y en cuales no Yo solo sé que una computadora Demasiado básica No los va a correr bien Así que tienen que ir eliminando mods Hasta que les corra Correctamente Y nada amigos Pues hasta aquí este video Si les gustó Dejen un me gusta Suscríbanse Si es la primera vez Que ven un video de este canal Y nada gente Nos vemos En un próximo stream O en un próximo video Está Luigi's World Abajo está el link de descarga Del pack de mods Y nos vemos Hasta la próxima Bye Bye